¿Qué mejoraría yo de la Aprilia? Venga, pero para aportar, para sumar Yo de la Aprilia, mira, la gama RSV4 no la tocaba Me parece que tiene lo que tiene que tener Tiene una gama de entrada y luego tiene la factory Que le pica un poquito más el culito Y lógicamente, ¿esto está bien? Sí Y lógicamente, pues va a dar alguna cosita más O algo bastante más Aquí como veis, la gama de entrada Vendría a ser la de 22.000 y pico Y luego tenemos las otras dos Que son ya las más gordas Incluso una de 500 euros más Con algo de Superbike y tal Es una moto muy bonita Llama mucha atención Y el sonido es espectacular O sea, lo mires como lo mires Y lo escuches como lo escuches Esta moto, cuando la escuchas venir Es una pasada porque V4 hay pocos Esta página, el problema es que tiene que no está bien hecha Porque siempre va para atrás Y siempre va para atrás y empieza como de nuevo O sea, el tema online de Aprilia Siempre le pasa que está como siempre Un pasito por detrás en todo esto El tema de comunicación, el tema online Le falta terminar de dar otro paso La Tuono, que es así como una Como una, algo más Turing Algo más Turing Bueno, a mí personalmente Creo que la Tuono ha tenido modelos más bonitos La quilla de abajo, en color negro Sin pintar No me termina de hacer el peso La Tuono La Tuono Es que, ¿sabes lo que pasa? Que el Colin es muy pequeño Es un modelo que por delante Creo que está bien acabado Pero que por detrás Para realmente Donde va Está como hiper naked Que tampoco sería naked naked Porque está Sería como una gama S Como una XR Podría ser bien bien Una competencia de la XR De la BMW Y casi casi de la tracer Solo que la parte trasera Se me hace como poco Muy poco vestida O sea que está como muy desnuda Y falta Para poner cosas ¿Sabes? Para Para eso Para ponerle accesorios La Tuono Me gusta menos que la RSV4 Pero porque creo que le falta Le falta algo Y sobre todo en la quilla Que le han dejado eso así negro Y aquí negro y plata Pero tiene poca decoración Para como son los italianos Que lo decoran todo muy bonito El tema de la Tuareg Aquí quizás donde más Voy a dar mi idea Personal De como La pintura Y en la moto No me voy a meter Porque me gusta Incluso el foco delantero Que al principio no me gustaba Ahora me gusta Porque es Primero un elemento diferenciador Y lo segundo Es que el foco es único No es un foco típico de otras motos Que entre unas y otras Se pueden parecer un poco más Pero esta por ejemplo Es bastante diferente Entonces No me desagrada Aquí quizás es lo que más Me metería con esta moto Aparte veo que tiene Muchas decoraciones Tiene la negra Vale Tiene esta Tiene esta Esto lo estoy viendo Ahora Tiene la roja Yo no sé vosotros Cuál es el que más os gusta Pero A mí personalmente Este es el que más me gusta Este me parece un poquito a onda Y creo que Que es bonita La negra y roja También está muy bien Tiene un cubre cártero Y todo muy chulo Esta ya más normal Esta la veo No me gusta Esta tampoco Esta sí que me gusta Desde el minuto uno que salió Pero sí que es verdad Que se parece a los colores De HRC de onda Y esta para mí Que quizás es la más cara No es igual Es la más nueva Y Personalmente Esta es el color Que más me gusta Es la más bonita Para mí Ahora tuve ¿Qué le haría yo? Luego hay una cosa La configuración De querer mirar aquí Cosas Y caballajes Y tal Cuesta acceder a ello No me digas por qué En esta moto no Aparte Te lo descargas Así que en un PDF En vez de poner Fotitos chulas Que esto queda Bastante Cutrillo ¿Vale? A mí me parece Esto un poco cutre Una fábrica como Abrilia Tiene que tener Sus imágenes ¿Sabes? Así escalonado Una página web Más chula Este es el problema Para mí Este Los 80 caballos Este motor Viene con 100 caballos 95 o 100 caballos De la De la RS660 Y No sé por qué A la Trail le ponen 80 Tendrán sus motivos Yo para mí Un error Para mí Le he dejado a los 100 Y yo qué sé El mapa De Offroad Pues que se baje a 80 O el de lluvia 80 Pero nunca Le hubiera quitado 20 caballos Una moto Que se pretende Que vaya a viajar Que vaya a ocurrir carretera Y que no se va a hacer Enduro con ella Se va a hacer de todo Y entonces En la carretera 20 caballos más O 15 caballos más Siempre son bienvenidos Por lo demás Perfecto Todo lo que sea Paquete Control de tracción Freno motor Mapas de Motor Control de crucero Cuatro modos de conducción Todo esto A la última Como siempre Toda la tecnología Esta Bienvenida sea Y más en motos grandes Que al final Lo suyo en la polivalencia Consumo 4 litros Muy bien Euro 5 Y un depósito De 18 litros Que eso te hace Prever Que tiene una autonomía Bastante grande Lo del Dar el precio seco Me parece una Una gran tontería Porque al final Una moto No la puedes llevar Con seco O sea 204 kilos En orden de marcha Me parece que aquí Faltaría el depósito lleno Porque me parece que O con el depósito ya Bueno En orden de marcha Entendamos que tienen Todos los líquidos Incluso el depósito lleno Que no está nada mal 204 kilos No está nada mal 70 milton metro Y Cuatro tiempos Dobla árbol de levas Que es DOC Como ya sabéis Y lo demás Nada Esto ya Si queréis mirar Más pijadas de estas Y más cosas concretas Pues lo miréis aquí Pero que esta moto Yo para mí Nunca le hubiera quitado Los 20 caballos Que tienen las otras Me haría falta También En 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 Aprilia ¿Por qué no sabes los modelos? Venga Ahorita para atrás Ahora Me haría falta Una 600 Pura Como ahora está sacando La Kawasaki Como ahora está sacando La Honda Y Yamaha También lo sacará La 600 de las de antes De motor Que gire mucho De 600 centímetros cúbicos Y que tenga Unos 120 caballos Una 600 Pura Ya para competir Con lo que está Otra vez volviendo Que antes no estaban Lo quitaron Y ahora han vuelto Veremos a ver Si dura o no dura O si aguanta RS660 Yo creo que es un motor Que le haya falta Algo más No lo he probado Tengo amistades Que lo tienen Que no sé Por qué no se la he pedido Pero bueno Y dice que hay franjas Que es un poco El motor remolón Que bueno Entonces A mí lo que Lo que más me gusta De esta moto Es la estética Estéticamente Es una moto Que es de las más bonitas Del mercado La lástima Es que es una 660 Bicilíndrica Con 90 A ver si Es que Es que son muy hábiles Porque cuando las motos Son así como muy Sabéis Como muy tacañonas Y tal No suelen poner Los caballos Me imagino Porque Sí Porque se evitan De ponerlo así Y ya No los buscas Porque al final Es una 660 Que es casi una 700 Pero tienen A 25 caballos Porque dice Mirar como la otra Enseguida hemos llegado Y en esta por ejemplo Pues No es fácil Mirar los caballos Yo quiero mirar los caballos ¿No? Descargar No quiero descargar esto Nada Configurar Me voy aquí Y tampoco es que Nada que configurar nada Motor Mira aquí Se nos va de 100 caballos Vale Pues tenemos un motor De 100 caballos Euro 5 Esto que es lo que a mí Me mata ¿Por qué no han dejado Este motor? Que es el mismo De la Touareg Y le han quitado 20 caballos ¿Por qué? No lo sé ¿Quién ha pensado esto? O sea Para mí Se ha equivocado Sí Se ha equivocado Luego tenemos aquí Tres Tres monturas Yo por supuesto Siempre me voy a quedar Con la que se parece A la A la modelo antiguo Está el tributo Me encantan estos colores De Aprilia Por lo de la Aprilia futura Me encanta Me encanta esta moto En cuanto a los colores Diseño Esta moto Pasa que es bonita ya Porque como viene derivada De la RSV4 Pues es de las más bonitas De hecho En 600 En estética Es de las más bonitas Si no la más bonita En 600 ¿Eh? Incluso por delante De Honda De Yamaha Y de cabo Es aquí Me parece una moto Muy, muy, muy bonita Muy italiana Con unos diseños Pues Mirad Mirad el diseño Que tiene esta moto ¿Ves? Vamos para atrás Y siempre se va aquí Y no se queda Donde tiene que quedarse Luego tenemos La Tuono también En 660 Que es lo mismo Que la otra Pero aquí por ejemplo La quilla Está algo Tiene colorcitos Aquí el nombre de Aprilia Me parece que está algo más Tiene alguna cosita Más abajo ¿Eh? Pero veis que estéticamente Prácticamente Visualmente Es la misma Si no me dicen Que es una 60 Bueno Que por el motor Se nota Porque ya el motor Ya lo ves Pero si no No te das cuenta Ni que es una Una 600 En vez de la 1000 Porque estéticamente Son calcadas Aquí tampoco Tengo nada que decir Porque en cuanto La RSV4 Y la Tuono Que la Tuono Vendría a ser Una Aquí Yo la rival De la XR Y aquí Pues la rival De la XR Pero con menos cilindrada En 125 No me voy a meter Pues una 125 Con una estética De las mejores estéticas Que hay Y seguramente Si nos ponemos A comparar Con la competencia Pues será De las más caritas Tiene la Tuono igual Al final La RS La Tuono Ah mira La 400 me ha saltado 400 Aquí pone Es muy guapa Una moto Y la cilindrada Te diría Que no están Ni siquiera mal Porque parece que Ahora mismo Con Triumph Con la La 400 Tenemos 400 De Kawa Tenemos 400 Aquí Tenemos Una gama media De media cilindrada Muy guapa Entre 400 y 500 Hay una inmensidad De motos Y esta moto En esta cilindrada Posiblemente Sea la más bonita En las otras De las más bonitas Y te diría Que en 400 cm3 Esta moto Podría ser También de las más bonitas Porque tenemos La Kawasaki ZX4RR Que también me parece preciosa Pero junto a estas dos Esto es De las más bonitas Que hay Si pero Yo esta moto La hubiera hecho Algo más especial Porque esta moto He tenido que ir a mirar Los caballos Porque No sale aquí De primera No me sale A ver Tu pones aquí Y Creo que no salía De primera A ver Buah Esta es la que me compraba Sin ninguna duda La lila La lila es la que me compraba A ver los caballos Son 40 y pico Vale Entonces Dejarrear folleto No Configura No Y aquí tampoco Encuentro los caballos Al final Y aquí ni siquiera Tengo la opción Del motor Si Llantas Me da igual Pinzas de freno Me da igual Yo si Soy comprador Quiero comprarme esta moto Y darle con la suspensión La óptica Así muy bonita Señar y anillar La pantalla TFT Me parece súper chula Y ficha técnica Tenía que ir aquí Al desplegable Lo veo Esto lo veo Un poco Desfasado Esto se ve cutre Esto se ve cutre Un PDF aquí Colgado 47 caballos Me parece Que no es Tecnología O sea Esto en esta gama De 400 500 centímetros cúbicos Que se manejan Todos se manejan Entre 40 y 50 Entre 40 y 47 O 38 y 47 Pero todas Chinas, japonesas La CB500 Tiene 47 Vale La Kawasaki También La 400 Tiene 45 Más o menos Creo que sí Que aquí pagas mucho Por la estética Pero en caballaje Pues No marca No marca tendencia También es verdad Que la ZX4RR 70 caballos Es una pasada En cuanto a litros 13 litros Pero bueno A ver La pegada Que tiene esto Pues la pegada Que tiene Que tiene esto No hay más Pues igual que la Duque Igual que la Duque La 390 Pues lleva 45 caballos Esta es la media De lo que hay Ni mejor Ni peor Simplemente que esta moto Estéticamente A este nivel Es una moto Muy chula Que mejoraría yo Más De Me falta Esto Esta Esta moto Viene derivada Creo que ya En su día De De derbi Y esta creo que también Vienen Esto Lo sacaron Junto con derbi La matriz Creo que ya Es una derbi La ZX 125 Y la otra Y luego Me falta Ya que quieren tocar Aquí algo De 125 Que 125 4 tiempos Esto es Un calamar En su tinta Porque estéticamente Es muy bonita Pero esto no se mueve Porque esto Dará 15 caballos Y vamos a verlo Si no lo deja ver Claro Que no lo va a dejar A ver A ver No Esto Vamos a darle Y a ver si no deja ver Los caballos Pero ya tengo yo Que esto No lo vamos a ver Son en 15 ¿No? Aquí el caballo Y Centradita Bueno Esto Vale Pero A ver si tenemos Aquí El típico PDF Y son Aquí te dice La acción entrada Y 11 Potencia máxima 11 kilovatios Vale Pues 15 caballos ¿Si? 11 Kilovatios A caballos Pues 15 Bueno Pues esto La relación de velocidad Pues me da igual Y 134 kilos De peso Nah Esto nada Yo aquí pondría Yo a Pridia Sacaría Esta moto Dos tiempos Pero así te lo digo ¿Qué pondría aquí? Dos tiempos Una 125 Dos tiempos De campo Y otra De super mota Porque estos motores ¿Cuántas motos de estas Va a vender A Pridia? Si esta con 15 caballos ¿Dónde vas con esto? En scooter Sacaría Una moto Creo que esto Está en Dos y medio Y Y 125 O algo así Creo A ver Motor 125 Y 200 Que Que poco Poca cosa Poca cosa Y encima Y encima Se parece Tipo Offroad Tipo XADV Y tal Yo aquí Sacaría Invertiría En sacar Una moto De Más cilindrada O te diría Algo ya tipo Para competir Para competir Con la T-MAX Algo así Metería un motor Gordo Y una scooter Gorda Y Probaría a ver Si con una Maxi scooter Puede 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 Competir Con 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 Yamaha Y con Honda Porque En diseño Seguramente Iban a sacar Algo muy chulo Y motores grandes Aprilia Sabe hacer Eso Seguro Y Poca cosa más Porque ahora mismo Esporturismo Por ejemplo No tiene nada Que yo para mi En Aprilia Pondría una Esporturismo Y seguramente Sería muy chula Pero porque Los telenos Son unos genios En cuanto a diseño Me faltaría Una Esporturismo Me faltaría Una Naked Naked No No Una Tuono Que una Tuono Yo no la veo Naked Sinceramente Vale Falta una Naked Naked Con un foco pequeño El motor ya lo tiene Tienes el motor De la RSV Y tienes el motor De la RS660 Vale Falta una Naked La Trail Me la pones Con 100 caballos No con 80 Una Deportiva pura Si, si Una Deportiva pura Estas de 600 caballos De las de antes Y Y aquí Viendo Mira Estas dos Me las cargaba Sinceramente Y ponía todo esto En dos tiempos Y tanto en 125 Como en 300 Y en Supermotard Mira Si no te quiere el día Por aquello De que en Supermotard Es difícil venderla Con 100 Dos tiempos Porque esta sería Para montaña Esta la puedes cargar Porque al final Estar aquí Teniendo un espacio Para esto Que ni corre Ni deja correr Así que esto es lo que yo Mejoraría de Aprilia Para la marca Esto es lo que yo Mejoraría Y una Sporturismo Quizás una Sporturismo Algo más capaz Que la Tuono O la Tuono Darle una vuelta De tuerca Esa sería Otra Bueno Pues esto sería Lo que yo Mejoraría De Aprilia Y otra categoría Que no tiene Se le podría poner Es algo tipo Tipo Bober Scrable Algo de ese estilo No tiene Nada Nada tipo Scrable Ni Bober Ni Incluso te diría Algo así Tipo Harley Por sacar Algo muy diferente Por romper esquemas Porque digan Ola Pridia lo que ha hecho Pero Ese segmento Aparte Tiene Tiene como dos segmentos Que lo tiene multiplicado Por todo Quitando la Tuare Que al final Tiene que sacar una Trail Porque es lo que se vende Pero tienen RSV Tanto O sea Tienen motor V4 La tienen Tanto en la Tuono Que para mi faltaría En categorías Como en deportiva La Touareg solo tiene una Que también pueden sacar Una Touareg 1000 Mira si la Touareg La quieres dejar con 80 caballos Pues déjala Pero sácame una Touareg 1000 En tricilíndrico Por ejemplo Si no lo creas Y le pones 120 caballos 140 Con mapas para configurar Y te sacas una Touareg tricilíndrica Guapísima Que sería Touareg Adventure O Touareg O Touareg Lo que sea Y de lo demás Mira A 400 Yo le doy una vueltecita Yo la subía Le apretaba un poco Le metía más caballos Para que se saliera Un poquito De lo que está En el mercado Que todas tienen El mismo caballaje Y ya está Y esto es lo que yo Cambiaría De Abrilia Vale Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por ver el 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 vídeo